Hola, bueno, hace un par de días les mostré que me han regalado unas toallitas, esta toallita glow, glow, esta toallita me dicen que es maquilla, entonces, pues nada, la voy a probar para ver si es verdad, yo no soy muy, yo no me maquillo mucho, hoy me hice la línea del ojo siguiendo una instrucción de Lina, que nos mandó un tutorial por snap o por twitter o por instagram, bueno, el asunto es que decidí hacer la prueba con las toallitas glow, que me dijeron que era la última en huaracha, la última en maravilla, y una toallita normal que yo tengo acá en mi casa, entonces para ver cuál es la diferencia entre una toallita desmaquilladora y una toallita normal, a ver de verdad cuál es la diferencia entre estas, vamos a ver, acompáñenme, la recomendación que me hicieron es que esto lo hago con agua caliente, entonces vamos a mojar las dos toallitas con agua caliente, una vez las estén listas, les cuento, bueno, entonces ya está con el agua caliente, entonces me voy a limpiar media cara con la rosada y media cara con la verde, a ver cuál de las dos desmaquilla mejor, cuál es el efecto, bueno, acabamos con la rosada, vamos a ver, bueno, salió, listo, listo, ahora, bueno, ya este es el efecto del lado derecho que le hice con la toalla rosada, ahora vamos a ver cómo me va con la toallita verde, que no tiene que, nada más al tacto, ya se nota, pues obviamente es mucho más áspera, es mucho más áspera, y ya, bueno, aquí a simple vista, no he hecho exactamente lo mismo que con la otra, y si ustedes se fijan, efectivamente no me quitó todo el maquillaje, bueno, acá les muestro, obviamente pues quita los excesos, claro, pero, bueno, así quedaron, este fue el resultado de la toallita glow rosadita, como se pueden dar cuenta, está completamente limpio el ojo, y con la toallita verde, que es una toalla normal, el ojo quedó pues con toda la mancha negra, conclusión, la toallita rosada, sí funcionó, gracias glow.